Seguramente ya has oído hablar de Club Rotario, una agrupación que ayuda a ciertos grupos sociales de forma altruista. Pero ¿realmente conoces sus proyectos? Acompáñame a ver este reportaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Leobardo Pérez Hernández y soy el director de Nuevas Generaciones del Club Rotario Juárez Integra. Bueno, el Club Rotario es una asociación internacional, la cual fue fundada en 1905 por Paul Harris en Chicago y bueno, se expandió alrededor de todo el mundo. Actualmente aquí en Ciudad Juárez somos 13 clubes rotarios, los cuales servimos a diferentes ámbitos de la comunidad. Nuestro club, el Rotario Juárez Integra, se basa en becas a grupos vulnerables, a madres solteras, clases de enfermería, clases de costura y bueno, para que puedan ser un sostén para su hogar. El Club Rotario, preocupado por las nuevas generaciones, tiene diversos proyectos para la juventud. Uno de ellos es el Club Interac, el cual es para jóvenes de 14 a 18 años. Posteriormente es el Club Rotarac, para jóvenes de 18 a 30 años y bueno, hay otras actividades más para los jóvenes. Se hacen, por ejemplo, lo que es el RAILA, lo cual es un seminario de liderazgo también para jóvenes. Mi nombre es José Luis Sánchez de Almazán y soy actualmente el presidente del Club Rotarac Juárez Integra. Luis, explícanos por qué Club Rotario y Rotarac no es lo mismo. El Club Rotario precisamente es para jóvenes, bueno, para señores profesionistas que ya rebasan la edad de 30 años. El Club Rotario hizo un proyecto para jóvenes, para que también nosotros formamos parte de esta organización. Rotarac nace con el fin de desarrollar el liderazgo de los jóvenes a través de actividades, lo que es el servicio a la comunidad. ¿Puedes contarme de actividades específicas que tengan? Precisamente esta semana apoyamos a un comedor que se llama Malintas en Movimiento. Es nuestro segundo año apoyando a este comedor. Ellos tienen un campamento y les apoyamos con lo que fue el snack y les llevamos también bebidas, comidas y los apoyamos con la única brinca y pasamos ahí una mañana con los niños. Hacemos juegos, dinámicas, tratamos de enseñarles algo más que solo diversión. La actividad más grande que tenemos planeada que es para este diciembre es lo que se llama la Nani, que es la Navidad del Niño Indígena, donde todo el club se organiza y tratamos de ir a una comunidad aquí cercana como puede ser Zamalayuca, Janos, Casas Durandes. Y bueno, tratamos de llevarle ahí a los niños un poquito de felicidad, de alegría a los niños de esas áreas. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Navidad! Ahorita pueden apoyarnos, ya sea ropa, zapatos, artículos de limpieza, artículos escolares, despensa y que pues vean que realmente es lo que estamos haciendo, apoyando y pues no solamente las cosas ahí se quedan. Aparte de tener entre 18 y 30 años, ¿qué necesito yo para pertenecer al Club Rotaracto? Bueno, pues yo creo que más que nada el amor que le tengas a tu ciudad, a tu comunidad. El querer aportar algo a esta ciudad, que quieres servir más que nada, porque precisamente es lo que aquí hacemos y yo creo que con que tengas la actitud, con eso eres más que bienvenido. Pues muchísimas gracias Luis por permitirnos este espacio y vamos a estar muy pendientes de sus actividades. Con imágenes de Damián García, Paraneta Información, Total Multimedia, Rosa Betancur.